Conozcamos las nuevas instalaciones del aeropuerto. Hoy estas son la fachada donde hoy podemos ver donde era antes el observatorio que se pagaba. Hoy ya es como un centro comercial. Pueden observar acá está lo que es prácticamente la gente que puede observar las aeronaves. Pueden ver que ya es una plaza gourmet. Hay un pollo campero acá como lo pueden observar ustedes en pantalla. Te saluda Jason Galvez el youtuber salvadoreño donde una vez más estoy compartiendo lo nuevo que hay acá en el aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Así que miren aquí está el charro, son Mr. Donut, son Burger King de todo un poquito. Vamos a seguir caminando por acá y vamos a apreciar todo lo que se puede apreciar desde acá. Pueden observar. Esto se puede apreciar hoy en día desde acá. Estas son una de las terminales donde vienen los aviones de Avianca. Pueden ver acá estamos haciendo un paneo un poco más despacio para que ustedes puedan apreciar como están las instalaciones dentro del aeropuerto internacional. Saludos a todos los que van a ver esta serie de videos reportajes desde el canal de Jason Galvez el salvador videos. Si te gustó este video puedes compartirlo con tus amigos y comentar, darme alguna sugerencia, estar dispuesto a leerla y a ver que podemos sacarle de provecho. Así que ya sabes, estas son las nuevas instalaciones de lo que es el aeropuerto internacional de El Salvador. Así que lo conoces a través de acá del canal de Jason Galvez SB. Y queríamos compartirte estas imágenes antes de nuestra partida hacia Los Ángeles, California. Así que pueden ver acá mientras comes puedes ver cuáles son los vuelos de las llegadas y salidas de los diferentes aerolíneas. Así que ya sabes, nos vemos pronto en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.